¡Suscríbete al canal! Vuelo 1 para San Andrés Gracias a todos por llamarnos y ya le damos la bienvenida El pase a nuestro crítico musical, Hernán Rago Bienvenido, Hernancito ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte ¿Qué es esto que estamos escuchando de fondo? A ver, lo subimos un poquito ¡Qué picante esto! Oh yeah ¿Te gusta lo cantaba vos? ¿Con el jardinero? ¿O con esa carita? Era medio ricotero ¿Con el jardinero? ¡Añáñáñáñá! Esto era medio extraño Seguir a tipos que se pintaban siempre En un momento que... Fuera el misterio ¿Cómo es eso? Fue una... A ver, cuando este grupo que estamos escuchando Kiss Que hoy es el cumpleaños 66 Y encima Que está pasando un momento complicado Sí, sí Hay una sospecha Una acusación Que espero que se compruebe negativamente De que el muchacho... La llamaron a la casa El 21 de agosto Y el 25 Que es el cumpleaños ¿Cuántos años? 66 añitos 66 añitos Así que bueno Esperemos que sea todo mentira La verdad que es uno de los ídolos Nos teníamos preparados Por eso decimos feliz cumpleaños Punto Y si llegas es verdad Sacamos todo lo dicho Hay que tener cuidado Pero... Y si es verdad Que pague la condena Que pague la condena Es así Hace unos años le pasó a Pete Townsend Guitarrista de los Who Lo habían detectado Que habían metido su tarjeta de crédito Para ver algunos sitios Él explicó que estaba con una investigación Para una ópera Y una cuestión que estaba haciendo Que es medio raro Pero bueno Al final Digamos que fue un empate Ajá Es complicado el tema La verdad que... No sé Mejor salgámonos por la tangente Salgámonos por la tangente Y hablemos de cosas más lindas A ver En este momento Donde pasó el tema de los inundados Y sin embargo no pasó Porque la gente volvió a sus casas Y no tiene casas No tiene heladera No tiene muebles No tiene comida No tiene electricidad No tiene nada Los artistas siguen en pie de guerra Juntando plata, alimentos, comida Todo lo posible Mañana, miércoles Hay una función de Shrek El musical A mitad de precio a beneficio Hay distintas obras de teatro Que se están anunciando por todos lados Pero en especial Este viernes Hay un festival solidario Llamado Honrar la vida Donde un montón de artistas Que ahora voy a pasar la lista Van a estar haciendo un show grande Gratis Todo el día Para juntar alimentos Comida Vos podés ir a buscar tus entradas Por Ullar 437 Y en el Luna Park Y la entrada es A cambio de una bolsa Que tenga Un paquete de azúcar Una bolsa de arroz Un paquete de fideos Una botella de aceite Y una leche larga vida Ahí está Ahí estamos viendo Marilina Ross Digo algunos de ellos Sí, sí, sí A ver Tenemos Sandra Mianovic David Legón Elena Roger La enorme Elena Roger Julia Senco Luciano Pereira Marilina Ross Marcela Morello Patricia Sosa Sandra Mianovic Ejoña Tobal Los Pimpinela Acá son vecinos de Vicente López Creo que fueron los que iniciaron la propuesta Los Pimpinela Las Pimpinelas suelen hacer este tipo de cosas Es gente muy solidaria Y que hace mucho por los demás Y que hace mucho por los demás Sin hacer difusión de eso Tal cual Lo que acá siempre decimos Acá dimos nosotros también Nuestras felicitaciones Y nos sumamos A muchísimas movidas que hubo De los bomberos voluntarios Que recibían donaciones Que realmente es increíble Los vecinos Que se vieron Muy solidarios Se mostraron muy solidarios Con la gente Que todavía sigue con problemas Porque hay que volver a casa Hay que esperar que baje el agua Que seque todo El tema de los gérmenes Gente que perdió todo Y muchos que están Hoy con complicaciones Con lo que es la cuenca del Salado Que pasan por Por ejemplo Hay Dolores Que está buena parte de Dolores Que yo le agarro siempre Cuando voy por ejemplo Para la costa La verdad que nunca entré Al municipio de Dolores Que creo que es el primer pueblo patrio El primero de todos Y que está realmente muy complicado Por el tema de los anegamientos Y las inundaciones Y está bárbaro Que siga bien Ese tipo de movidas Para tratar de recaudar Lo que sea Y hay que ayudar Ojalá se sumen muchos Ojalá se sumen muchos Porque aparte del valor de la entrada Como acabas de decir Es una bolsa Que tenga solamente Arroz Azúcar Fideos Una botella de aceite Y una leche larga vida Que lo cambias por una entrada ¿Y qué van a ver, Raúl? ¿Pero un día entero de qué? Un montón de música Un montón de shows Va a haber un montón de zapadas Va a haber un montón de grupos Y duetos Y cosas ahí armadas Algunas improvisadas Otras no tanto Va a estar bueno Vamos a tratar de estar ahí Hay una chance De que podamos ir a hacer notas Lo estamos manejando Así que una de esas Bueno ¿Entonces cuándo es esto? ¿Este viernes? Este viernes ¿En qué horario? Este viernes A partir de las 21 horas Bien 21 o sea que se va ¿Van a estar todos arriba del escenario? ¿Van a estar todos arriba del escenario? ¿Van a estar arriba del escenario? ¿Van a estar arriba del escenario? ¿Van a estar arriba del escenario? Sí ¿Vos tenés ganas de ir? ¿Vamos, Rago? Sí, vamos todos Y a Marilina una vez que diga que tenga No, pero es importante ayudar Y aparte me parece que cuando el Estado No está a la altura de las circunstancias Como últimamente Sí Es importantísimo Es importantísimo que los artistas Que no tienen ningún tipo de compromiso Toquen la sensibilidad de la gente Y ayuden por ese lado Bueno, Bárbaro Arrancamos con Kiss Nos vamos con esta movida solidaria Que la verdad es maravilloso Es lo que está mostrando la gente Y también los artistas Que se faltaba algo de los artistas Que escuchamos a Fito Páez Cobrando 300 lucas por un lugar de gobierno Y en este caso que van a hacer cosas para la gente Y no se ve a los mismos que suelen estar En esos famosos y fastuosos actos de muchísimo dinero Que lo terminamos pagando nosotros Pero vamos a cerrar con los Guns and Roses ¿Qué hay de nuevo con eso? A ver, no, básicamente se confirmó hoy Que los Guns and Roses Principalmente Axl Rose El dueño de la marca El dueño de la banda Legalmente hablando Y Slash, su guitarrista Y el 50% de la banda también O sea, los dos más importantes Que estuvieron peleados durante un buen tiempo No se mataron ¿Cuánto? Se mataron Como 10 años, más 15 años sin dirigencia de la palabra Y con unos problemas legales infernales A ver, ¿cuál fue el motivo De la separación de los Guns and Roses? La maldita costumbre de Axl Rose De querer controlarlo todo Y empezar tarde los recitales Vos vas a un recital de Guns and Roses Vos ves que empieza a las 21 horas Andate a las 10 menos cuarto Que con suerte esperás media hora Es un tema de una impuntualidad patológica Severa Que en otro lugar del mundo es grave Acá en la Argentina no es tan grave Te digo Acá yo le he esperado a Charlie por ejemplo Dos horas y media A nivel espectáculos internacionales No, por eso es muy grave La Argentina no empieza un show tarde Ni soñando Yo trabajé en festivales grandes En estos últimos años Y el artista Salgo el Indio El Indio de la última vez Era 21, 22, 50 El artista que se pasa un minuto de la hora Le cortan el sonido Pero no entraba porque se quedaba en camarín Porque no llegaba Porque no tenía ganas Porque no tenía ganas Tenía ganas de que la gente espere Tenía ganas de generar conflicto De que la gente se ponga nerviosa Porque está recontra loco Bastante bobo Es un gran artista Pero es un como persona Bastante bobo Bueno y ahora parece que vuelven Es una buena noticia Se están amigando Y entonces van a dejar de ser Los Guns and Roses de cabotaje Y van a volver a ser quizá Los Guns and Roses Térmica Mañana será otro día De acá en vivo Como siempre Exactamente Muy buenas noches Gracias por estar